El secretario de Gobierno habló de los procedimientos que llevaron a cabo con los expendios de carnes frías en el municipio. Los protocolos de bioseguridad y en particular con estos establecimientos donde se comercializa carne bovina y porcina, la obligatoriedad que ellos tienen que la carne que comercializan debe provenir de mataderos autorizados o de plantas de beneficio debidamente autorizadas. Esto porque también permite controlar el sacrificio de animales que no estén enfermos, que estén sanos, pero también enfrentar de alguna manera y controlar el tema de robo de ganado porque hay mucho sacrificio clandestino. En las últimas estadísticas de estos dos meses que vienen del 2021, en promedio se estaban sacrificando 30, 35 animales. El sábado de alguna manera se filtró la información de los operativos y el sábado fueron 59 animales que se sacrificaron. Vamos a continuar con estos operativos, no solamente a los establecimientos que comercializan carne, sino a todos los establecimientos que entiendan que deben tener los requisitos de funcionamiento al día, los cumplimientos y aplicación de los protocolos de bioseguridad, todo lo que debe tener un establecimiento para el normal funcionamiento. No es que los hayamos cerrado todos, algunos necesariamente por incumplimiento de protocolos, incumplimiento de los requisitos de funcionamiento, se tomó la decisión de imponerles un comparendo y hacerles un cierre temporal.